¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un grave error! ¡Suscríbete al canal! 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 Por 5€ ir al cine, por 2,5€ ir al cine. Es una película en la que sinceramente no pagáis 9€ tampoco, pero por 5€ si merece la pena ir a verla. Yo creo que es una buena película que está siendo el bombazo de este año también. Y la verdad es que es bastante recomendable. Así que nada, si habéis visto la película, comentadnos vuestras partes favoritas, quién os gusta más, quién os gusta menos. Si estáis de acuerdo con nuestra opinión. Exactamente, si habéis leído los libros más de lo mismo, y si no, de verdad ir al cine y verla. Otra cosa, no digáis spoiler, por ese caso, en los comentarios. Exactamente, que luego los rosos que trae se cabrean y echan las cosas. Así que nada, muchas gracias por vernos y nos vemos mañana con otro vídeo. Venga, adiós y todo. ¡Adiós! Bueno, tenemos que haber hecho una especie de opción de aire. Nos vemos Wessker, tío.